hola amigos mi nombre es monce chávez y esto es todo con monce el día de hoy les traigo esta hermosa rosa tejida a crochet espero les guste y puedan darse la tarea de tejerla vamos a empezar haciendo una cadenita de cuatro puntos y cerramos en el primer punto con un punto deslizado ahora trabajaremos punto bajo y haremos dos puntos en cada barbita y y y y cerramos con un punto deslizado y ahora tejeremos en la siguiente vuelta un punto normal y un punto con aumento recuerden que estamos trabajando punto bajo un punto normal y un punto con aumento y así nos vamos a ir en esta vuelta y 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 cerramos ahora en esta vuelta vamos a trabajar dos puntos sin un punto con aumento y un punto con aumento y y y y y ahora tejemos dos puntos uno dos y el tercero con aumento y así nos vamos hasta terminar Gracias. Cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a trabajar 3 puntos y un aumento. En nuestra tercera vuelta de aumentos, 3 puntos y un aumento. Ahí está nuestro primer aumento. Y así nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Y ahora en esta vuelta tejeremos 4 puntos y un aumento. 4 puntos y un aumento. Y así hasta terminar esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado y ahora trabajaremos 5 puntos y un aumento. 5 puntos y un aumento. Este sería nuestro primer aumento y ahora 5 puntos y un aumento. Ya que tenemos nuestros 5 puntos y un aumento de los primeros puntos. Vamos a seguir con 7 puntos altos de esta forma. 7 puntos altos contando el aumento. O sea, serían 6 y el aumento serían 7. Ahí ya está el aumento. Como ven, fueron 5 y 2, 7. Y vamos a ir trabajando 5 puntos y un aumento bajos. De esta forma hasta terminar. Y listo, hemos terminado. Esta la vamos a cortar y cerrar. Esta va a ser nuestro primer pétalo, perdón, para la parte del centro. Y vamos a ocupar 4. 4 para hacer esta. Pero yo voy a hacer una un poquito más ancha. Entonces le voy a hacer otras 3 más, pero con otro tejido. Vean. Yo aquí he tejido de igual manera, pero solamente llegué hasta 4 puntos y un aumento. En la siguiente fila haremos 5 puntos y un aumento, pero sin los puntos altos. En la primera fila haremos una cadenita con 4 puntos y ahí ya saben, desde inicio hasta donde tejimos 4 puntos y un aumento. Y aquí estamos tejiendo 5 puntos y un aumento y así nos vamos a ir hasta el final. Al inicio aquí le hacemos los puntos altos, pero esta vez no se las vamos a hacer. Sino hasta la siguiente vuelta. Esta va a estar más grande que los otros pétalos. Espero me dé a entender. Cerramos con un punto deslizado y ahora tejeremos 6 puntos y un aumento. Y en el primer aumento, al siguiente, a la siguiente barbita tejeremos 8 puntos altos. Esta va a ser la diferencia. En la otra tejimos 7 y en esta pondremos 8, pero tendrá una vuelta más. 8 puntos altos, incluyendo el aumento. Luego tejeremos 6 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos hasta el final. Y en esta, pues ya la cortaríamos y haríamos 3 en total de estas. Aquí yo ya tengo mis 4 chicas y mis 3 grandes. Ahora vamos a tejer una cadenita de 5 pilas. 1, 2, 3, 4, 5, y 5, y cerramos con un punto deslizado. Y ahora tejeremos un aumento en cada barbita. Y tejeremos en cada barbita un aumento de esta forma. Cerramos con un punto deslizado y ahora tejeremos una normal y una con aumento. Una sin aumento y una con aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta. Cerramos con un punto deslizado. Trabajaremos un punto en cada barbita. Ya sin aumentos y sin disminuciones. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Y cerramos con un punto deslizado. Ahora tejeremos otra vuelta sin aumento y sin disminuciones. Adiós. Ahora para hacer los piquitos de arriba vamos a tejer 4 puntos. Volteamos nuestro trabajo y tejemos otros 4 puntos. Subimos y volteamos nuestro trabajo y tejemos un punto, una disminución y un punto. Y después tejemos la cadenita con la que subimos y un punto. Y ese es el trom para los piquitos. Vamos a volverlo a repetir. Sería tejer 4 puntos. 4 puntos. Subimos, giramos nuestro trabajo, tejemos otros 4 puntos. En nuestra siguiente vuelta un punto, una disminución y un punto. Recuerden que la cadenita con la que subimos se refiere a un punto. Y después simplemente un punto y una disminución. Y listo, así haríamos nuestros 4 picos. Entonces, será que la cadenita con 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 los piquitos. Que nos acompañen con la cadenita con la cadenita de las cadenitas. Y ya estábamosoooo, hasta en su edificio. Gracias. Gracias. Para las hojas haremos una cadenita de 8 puntos y tejeremos en el primer punto un punto deslizado, luego un punto bajo, un punto media varita y dos puntos altos o puntos dobles, después un punto media varita y en el mismo hoyito o barbita tejeremos 3 puntos. Ahí tejeremos 3 puntos, esto va a ser para dar vuelta, ahora tejeremos un punto media varita, 2 puntos altos, un punto media varita, un punto bajo, otro punto bajo y un punto deslizado, esto lo haremos en nuestras 2 hojitas. Gracias. 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 Ahora simplemente recortamos y cerramos cada una de nuestras piezas. Yo aquí ya tengo todas mis piezas y voy a empezar a pegar de esta manera. Si quieren pueden ir primero doblando, recuerden que los puntos altos van a ir hacia arriba, pueden ir acomodando de esta forma para ir viendo como nos va quedando. Gracias. Ahora sí es momento de utilizar el silicón de esta manera, solamente vamos a ir pegando pétalo por pétalo hasta terminar. Gracias. Nos aseguramos de que quede todo muy bien pegado. Al último presionamos para que selle todo muy bien. Y ahora vamos a poner la parte de abajo, solamente vamos a poner un poco de silicón y la pegamos. Y doblamos nuestras hojitas, nuestros pétalos hacia abajo a la altura que queramos. Vean como ha quedado esta hermosa rosa. Yo aquí tengo un alambre y le voy a pegar estambre por todo alrededor, voy a ir dando vueltas de esta manera. Y así hasta terminar nuestro palito. Al final procuremos poner un poco de silicón para que selle mejor. Ahora en la punta pondremos bastante, meteremos a la rosa de esta manera. Y pegamos nuestras hojas de esta manera. Recortamos nuestras imperfecciones y así nos quedaría nuestra rosa. Que preciosa, un excelente regalo para este 12 o 14 de febrero o 10 de mayo. Espero les haya gustado el video, recuerden darle like y los invito a que se suscriban a mi canal. Y me encantaría que compartieran en sus redes sociales, me ayudarían muchísimo. Gracias por ver el video.